Por qué perdí la razón sin ti, por qué me quema el corazón sin ti, por qué se ha roto mi mano sin ti, sin ti, sin ti. Por qué perdí la razón sin ti, por qué me quema el corazón sin ti, por qué se ha roto mi mano sin ti, sin ti, sin ti. Suele ver que ha roto nuestro juramento Aunque lo he intentado nunca te olvide Puede que sea cuando piense el momento No dejo de amar que un feo de malas con el gel Mi boca suba un orden cuando me sube la fe de la caribana ¿Por qué he perdido la razón sin ti? ¿Por qué me quema el corazón sin ti? ¿Por qué se ha rotundido el flor sin ti? ¿Por qué he perdido la razón sin ti? ¿Por qué me quema el corazón sin ti? ¿Por qué se ha rotundido el flor sin ti? Sin ti Sin ti ¿Por qué me quema el corazón sin ti? ¿Por qué me quema el corazón sin ti? ¿Por qué he perdido la razón sin ti? ¿Por qué me quema el corazón sin ti? ¿Por qué se ha roto mi hermano sin ti? Sin ti, sin ti. ¿Por qué he perdido la razón sin ti? ¿Por qué me quema el corazón sin ti? ¿Por qué se ha roto mi hermano sin ti? Sin ti, sin ti. ¡Gracias!